Una vez Yo cabeceé una nena tan bestial Sus pechos eran de miel Y su pelo hasta los pies Yo el destino del amor De ellas yo me enamoré Y cuando la desnudé ¡Qué sorpresa me me llevé! Y no tuve qué hacer ¿Cómo pude me safer? ¡Ay no más! Yo rajé De vuelo por ruta 3 Y yo rajé Y por ruta 3 ¡Ay no más! ¡Ay no más! Mi corazón se rompió Y esta vez no fue Raquel Fue un lindo varón de ley Y su nombre era José Y su nombre era José Y su nombre era José ¡Ay no más! ¡Qué lindo sonar!